La noche más larga te esconde miradas Me quieres, me extrañas, me tienes, te escapas Y vamos buscando un claro de luz Un trago de espacio, mi templo eres tú Tus dioses, mis días, conoces tú misma Me llevas al bosque, caminas tranquila Y vamos buscando un claro de luz Un trago de espacio, mi templo eres tú Tu nube resuena, pupilas traviesas Mis manos dispersas, las nubes se alejan Y vamos buscando un claro de luz Un trago de espacio, mi templo eres tú Uh, 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 uh Toda esta noche guardé, todo este tiempo esperé Siempre encontré en tu mirar, cuál era nuestro lugar ¡Hoo! ¡Hoo!